La historia de Sonic Frontiers creo que es un tema que no se habla mucho en la comunidad, sobre todo porque en realidad no muchos le tomamos la suficiente importancia después de la primera vez que jugamos el juego, o bueno ese es mi caso. Sin embargo, uno de los elementos que más se hablaron en el momento de que todos descubrimos información de la historia, aparte de que le escribió el ahora tan polémico Ian Flynn, es que Eggman iba a pasar por un arco muy diferente al que estamos acostumbrados en la franquicia. Las expectativas eran bastante grandes, porque bueno, darle un arco a Eggman no es algo que pase a menudo, pero descubrimos que se trataba de Saga, la inteligencia artificial que tomó forma de una niña y que sería una aliada de Eggman además de un obstáculo constante para Sonic. Hasta aquí todo bien, pero mientras avanzaba la historia, nos dábamos cuenta de un vínculo se estaba desarrollando con él, y es la idea de ser un padre para Saga, algo que en primera instancia era algo que muchos no esperábamos del personaje. Este tipo de arcos no era lo acostumbrado en la saga, sin embargo a muchas personas les gustó esta decisión con Eggman, y otros que simplemente lo detestan, o no están convencidos con esta idea. Yo tengo mi opinión personalmente sobre esta idea, pero esto lo dejaré para el final de este video, porque para mí lo importante en esta ocasión es analizar cómo se fue desarrollando la historia, porque es una propuesta completamente nueva para Eggman, en una forma de desarrollar la historia completamente diferente con la zona abierta. Además que hay ciertos detalles que hicieron que pudo salir mucho mejor esta idea, pero vamos a comenzar acá, y ver si Eggman y Saga funcionaron en Sonic Frontiers. Vamos a ir contando un poco la historia de estos personajes en Frontiers, porque realmente es interesante su concepto. Al momento que Eggman llega a las Starfall Islands, extrañamente en la parte de Arrea, este intenta utilizar su inteligencia artificial más avanzada que es Saga, esto con el objetivo de controlar la tecnología de los ancestros. Aunque curiosamente en el prólogo de Frontiers, nos da la pista de que Eggman espera que algún día sus creaciones no lo hagan sentir decepcionado, y que descargó a Saga en su dispositivo, aunque ella dijo que su sistema de integración no estaban probados, y que debía tener cuidado, y pues a Eggman le valió. Sin embargo, al momento de querer integrar a ella al ciberespacio, hizo que su codificación fuera escrita por tecnología avanzada, lo que la cambió demasiado, donde sus habilidades fueron mejoradas, y obtuvo su propia personalidad, obteniendo cierto control de los robots de las Starfall Islands. Pero con eso vino el conocimiento sobre The End, el peligro atrapado en el ciberespacio. Saga obtuvo la conclusión de que la única forma de que Eggman sobreviviera, era quedarse en el ciberespacio, por eso no pudo salir hasta el último acto del juego. Y esto sería como la base de la historia de estos personajes. Obviamente tiene otros momentos importantes, pero de aquí partimos. Saga personalmente considero que es un personaje muy interesante desde su concepción. La idea de que una inteligencia artificial llegue a tener tal grado de conciencia, que puede tomar hasta sus propias decisiones sobre lo que quiera Eggman, es muy interesante. Y eso obviamente tendría sentido que el Doctor sintiera admiración y respeto por ella, porque es una creación que ha superado por completo sus expectativas, y toma decisiones bastante estratégicas. Además que cumple por completo sus órdenes y le informa constantemente. Es fiel a Eggman y alguien así es algo que el Doctor le iba a tener cierto respeto o atención. Pero a partir de aquí es donde se pone interesante. Pero no por lo que vemos en el juego, ya que a partir de aquí las interacciones que tiene Saga y Eggman son bastante normalitas, porque creo que lo más importante de cómo se va desarrollando su relación en el juego, no la vemos en el gameplay o las cinemáticas de este. En realidad, los puntos más importantes los vemos en los audios de Eggman. Cuando vamos a pescar con Vic, aparte de conseguir cosas como tokens de memoria, anillos, experiencia o llaves del ciberespacio, también podemos ir coleccionando varios audios de Eggman, que explican varias cosas de cómo funciona el ciberespacio, canonizar varios datos del lore y hasta algunos de los pensamientos que tiene Eggman. Sin embargo, creo que los más importantes para este video son los que cuentan cosas sobre Saga, sobre todo el cómo comienza a encariñarse poco a poco de ella. Empieza con solamente orgulloso de su creación, porque está funcionando de maravilla a comparación de Orbot y Cubot, que constantemente son más un estorbo que otra cosa. Eso ya nos da la pista de que le agarró fácilmente un respeto a Saga, porque está cumpliendo bastante bien sus objetivos. Hasta fastidia a Sonic. Está más que orgulloso de su creación. Además destaca que la participación de Saga ha sido crucial para sobrevivir en el ciberespacio, ya que le avisa de los constantes peligros que hay en el lugar, le avisa qué pasa en el mundo real, hasta empieza a llamarla como chica, aunque él está confundido en el cómo se debería referir a Saga, más que todo porque es un programa, y hasta se empieza a preguntar cómo le gustaría. Un grande Eggman. Hasta es interesante porque empieza a pensar que si su prima María era parecida a Saga. Esto de verdad me encantó en su momento. Después con un chiste que ella le dijo y le encantó, y es donde se le sale por primera vez el término padre, donde inmediatamente entra en la negación de que es solo un programa para ella. Pero luego empieza a dudar poco a poco de esto. La verdad que es interesante. El verdadero desarrollo de Eggman en cuanto a su relación con Saga, lo vemos desarrollado por audios que posiblemente puedas pasar de lado en muchas ocasiones. Esto creo que es uno de los errores más grandes cuando hablamos de la historia de Sonic Frontiers. Si bien es cierto que es complicado adaptarse a la forma de contar una historia en un mundo abierto, aún más después de limitarse a solamente cinemáticas entre niveles tradicionales, es cierto que la forma en la que varios detalles de la historia o lore que puede ser bastante interesante, se quedó únicamente y exclusivamente en diálogos opcionales. De hecho, saltándonos un poco lo que veríamos después en The Final Horizon, cosas de los ancestros como el Zap que tanto se nos prometió, pues lo tuvimos en un diálogo opcional, y era muy interesante porque se refería a algo como un dios. Muchos detalles importantes de la historia como el funcionamiento del ciberespacio, el enorme poder que poseían los ancestros, y hasta la existencia de Dien, que poco o nada se menciona en la historia hasta el final de esta, pues la verdad son errores que atormentan a gran parte de la experiencia en la historia de Sonic Frontiers, que eso también llevó a que momentos bastante importantes o claves de la trama del juego, no llegaran de la misma forma a todos los jugadores. De hecho, después de las torres en Rhea, es donde vemos el mayor ejemplo de esto. Al superar las torres y que Sonic termina corrompido por la ciberenergía, Dien termina siendo liberado, pero a Zage se le ocurre que Eggman y el erizo hagan una colaboración para poder sobrevivir. El Doctor se niega por un rato a hacerla, pero en realidad termina accediendo por la insistencia de Zage. Pero aquí lo que hace que a muchos nos guste este momento, es por el contexto que descubrimos por las notas de Eggman. Este momento al igual que cuando Zage empieza a llorar, porque quiere sentir un amor o cariño tan lindo como el que tiene Tails y Sonic, quedan más cuando vemos los diálogos opcionales y las notas. Sobre todo el cómo Eggman logra acceder al plan, es porque ya la considera alguien cercana, y confía en ella para esta misión. En la historia principal se ve muy poco de esto, y esto creo que hizo que varios momentos no pegaran de la misma forma, o cuando al final de la historia cuando está a punto de enfrentarse a Dien, ¿cómo le dice? Ten cuidado, hija mía. A mí personalmente me hizo sentir ternura, pero porque supe cómo Eggman estaba agarrando más cariño por el personaje mientras avanzaba la historia por explorar, pero sin ello, dudo mucho que me hubiera gustado de la misma forma. Y eso también se repite con el desenlace de Zage. Para esto no tenemos que deshacernos de algunos de los dos finales, vamos a usar ambos ejemplos. En el original podemos sentir esa tristeza, impotencia de Eggman por no haber podido salvar a Zage. Todo esto sin la necesidad de algún diálogo, solo con la música que nos transmite de que Eggman va a extrañar demasiado a su hija. Personalmente me dolió mucho este momento en la historia, porque supe que Eggman sí le estaba agarrando cariño, y lo había aceptado al final, pero que se le fue arrebatado de un momento a otro. La poscréditos no cuenta, eso es un problema de la escritura en general. Pero en The Final Horizon también es bastante conmovedor ver cómo el personaje acepta que le agarró cariño a Zage, y le dice que irá a casa con ella como su hija. Simplemente cine, gente. Me encanta todo esto, porque el cómo ven el amanecer juntos, además de la versión vocal de I'm With You, es bastante genial. Pero como he dicho antes, creo que todos estos momentos me marcaron más, porque tuve un mayor contexto de la relación de estos dos. Es claro que el Sonic Team quería que descubrieras más sobre el mundo planteado, explorando en la zona abierta, pero cosas que serán cruciales o partes importantes de la historia, e información que va a complementar esta, no creo que deba ser opcional, porque vaya información me hubiera perdido, si no me hubiera dedicado a conseguir todas las notas de Eggman. Pero para concluir con este video, Eggman y Zage tuvieron un desarrollo bastante interesante. De verdad creo que tiene lógica lo que quieren contar ahora, con estos dos personajes, como algo más fresco para Eggman. Sin embargo, la forma en que se contó, y que varios detalles pudieran ser omitidos, creo que no ayudó mucho. Hubiera estado genial que esas notas, fueran contadas por Eggman en alguna cinemática, y no solo en el minijuego de Vic. Pero esa es mi opinión personal, sobre esta propuesta que el Sonic Team hizo en Frontiers. ¿A ustedes qué les parece? ¿Creen que tendremos más interacciones en el futuro así? Espero les haya gustado el video. Si fue así, pueden suscribirse, volverse miembros del canal y compartir el contenido. Les dejo un video que de seguro les encantará. Mi nombre es Alkemax y nos vemos hasta la próxima.